Bienvenidos a Global News Nicaragua, estas son las noticias más destacadas del día. En horas de la tarde, una turba sandinista atacó al vicario de la Catedral de Managua, Rodolfo López, y a dos monjas que se encontraban dentro del principal templo de los católicos. Los fanáticos orteguistas ingresaron por la fuerza a la Catedral bajo el amparo de la policía sandinista. Al sacerdote le propiciaron golpes en la cabeza, rostro y cuerpo. Unos 15 orteguistas se abalanzaron contra el sacerdote que huía a todas las direcciones al verse acorralado. Este lunes, un grupo de madres de abril iniciaron una huelga de hambre en pro de la liberación de 155 presos políticos que desde hace más de un año siguen detenidos injustamente. La tarde de este lunes, el liderazgo de la Organización Opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a un gran paro nacional y llamó a todos los nicaragüenses a una movilización permanente a organizarse barrio por barrio para defender la vida de todos los opositores al régimen. Hicieron un llamado a los empresarios a unirse a este esfuerzo para derrotar a la dictadura. Esta decisión se tomó a causa de un incremento desmedido de la represión a partir de la caída del dictador Evo Morales. Paro Nacional. La población ha reclamado la necesidad de convocar a un paro nacional. La unidad nacional ya inició un trabajo de preparación de reuniones con diferentes organizaciones de productores, comerciantes, empresarios con el objetivo de unificar criterios para convocar a este paro nacional. En cada barrio, en cada cuadra, llamamos a la población a organizarse urgentemente en comités azul y blanco para organizar esta jornada de resistencia. Todas estas pequeñas acciones sumadas nos darán el triunfo democrático y no violento para salir de esta tiranía. Esta mañana, la Fiscalía Orteguista presentó a medios sandinistas a los 16 jóvenes que llegaron a la Iglesia San Miguel a dar agua a las madres huelguistas como si se trataran de delincuentes o terroristas. Sus manos lucían atadas con bridas de plástico y fueron expuestos al sol y en fila horizontal. La acusación formal es por portación ilegal de armas y explosivos. Según informaciones publicadas por medios oficialistas, la policía opresora encontró en poder de los acusados 12 artefactos explosivos, una bomba Molotov, una escopeta con 16 municiones calibre 12, un revólver calibre 38 corto con municiones, cuatro armas de fuego hechizas, tres automóviles y una camioneta. Un artículo de un medio sandinista señala que una parte de los procesados son los culpables de detonar explosivos entre septiembre y noviembre en Masaya. El segundo grupo indica el artículo que tenía entre sus planes atacar unidades policiales, alcaldías y monumentos históricos. Los jóvenes autoconvocados fueron detenidos en Masaya el jueves por la noche, luego que, conmovidos por el llamado urgente que realizaron madres de presos políticos en huelga de hambre por la falta de agua potable, se presentaron a la Iglesia San Miguel de Arcángel con galones y botellas llenas del vital líquido. La valiente acción de los Azul y Blanco logró que las sedientas madres tuvieran un poco de agua potable para continuar su huelga, puesto que desde el jueves, día en que las madres iniciaron su huelga, Rosario Murillo y Daniel Ortega ordenaron la suspensión del servicio de energía eléctrica y de agua potable al templo que dirige el padre Edwin Román. Los jóvenes, al retirarse del lugar por la presión policial, fueron detenidos sin ningún argumento unos cuatro kilómetros fuera del perímetro de la Iglesia. Hoy, a pesar de las presiones y pronunciamientos de nicaragüenses y de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, la historia es la misma. La justicia sandinista se encamina a una inminente condena de 16 inocentes patriotas, entre ellos la reconocida estudiante de medicina Amaya Coppens, quien ya vivió el encarcelamiento orteguista durante nueve meses. Este fin de semana continuó el asedio en contra de nueve madres que realizan una huelga de hambre en reclamo de la libertad de sus hijos que permanecen en su calidad de presos políticos en las celdas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las huelguistas, que se encuentran recluidas en el Templo San Miguel de Arcángel de la ciudad de Masaya, sufren por la falta de agua potable, de energía eléctrica, atención médica y, en particular, el sacerdote Edwin Román, por la falta de insulina por su condición de diabético. La policía orteguista mantiene un cerco hermético en los alrededores del Templo Católico para impedir que los feligreses y ciudadanos opositores se aproximen al lugar para brindar apoyo a las madres. Las huelguistas de la Asociación de Presos Políticos entraron este lunes a su quinto día de huelga de hambre. En el norte de Nicaragua, departamento de Matagalpa, la Iglesia Católica de Molagüina fue blanco de los paramilitares del régimen orteguista. Ese domingo se conmemoraba en este templo seis meses del asesinato del preso político de origen matagalpino y ex marín norteamericano Eddie Montes. Montes fue acribillado a balazos dentro del sistema penitenciario por un policía sandinista. Al finalizar la misa, los feligreses aprovecharon para expresar su solidaridad con las madres de la huelga de hambre de la Iglesia San Miguel de Arcángel de Masaya. Policías antimotines que rodeaban la Iglesia en Matagalpa ignoraban el ataque físico de turbas del partido sandinista contra los feligreses que duró más de siete horas. Los agresores lanzaban piedras e insultos a los religiosos católicos. Uno de los militantes sandinistas se abalanzó contra el periodista independiente Eduardo Montenegro robándole su cámara. Para Global News Nicaragua les informó Dino Andino.